Usted un viaje planeado a China, ni vaya, dice la canciller. Bueno, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Cazabón, en una de sus últimas presencias frente a los medios de comunicación, dijo esto. Corre video. Que vamos hacia una etapa de estabilización. Esto tendrá que confirmarse mañana, sábado y domingo. Les recuerdo a ustedes que las medidas que se han tomado tienen como propósito principal reducir la propagación del virus y que se pensó, se calculó un periodo de 10 días porque el lapso de incubación de este virus está entre 5 y 7 días de acuerdo a lo que nos informan los expertos. En resumen, a esta fecha, nuestra preocupación es que tuviéramos un número importante ya de contagios en la ciudad con una tendencia a crecer. Con las medidas que se han tomado, lo que se ha logrado con la participación de los ciudadanos también, hasta este momento, es que no tengamos esa curva exponencial de crecimiento de contagio. Esto significa que debemos seguir adelante. Desde luego no hay que confiarnos demasiado porque mañana, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, tenemos que estar revisando cuáles son las cifras, cuáles son los resultados que tenemos. Esto lo dijo el viernes el jefe de gobierno del Distrito Federal. Por cierto, Marcelo Ebrard consideró como una reacción genofóbica los aislamientos que han padecido los mexicanos, particularmente chilangos, por causa del virus de la influenza humana en otros países. Javier Giles, ¿qué información se ha desprendido en los últimos minutos allá en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento? Buenas tardes, noches, colega. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué tal, Gustavo? Nuevamente, buenas tardes. Por segundo día consecutivo, en menos de una semana, el jefe del gobierno de la Ciudad de México visitó nuevamente un hospital de urgencias, el Ignacio Cabrera, que se ubica allá en la zona, Enrique Cabrera, perdón, que se ubica en la zona de Álvaro Obregón, y ahí insistió que va a seguir con esta defensa de los mexicanos, sobre todo de los capitalinos, porque ya hemos visto en países y aquí mismo dentro de la República Mexicana grupos que están responsabilizando a los habitantes de la Ciudad de México como los responsables precisamente de esta epidemia. Luego de informar que por tercer día consecutivo no se reforzaron decesos en el Distrito Federal por causas de la influenza A, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, anunció que a partir de mañana lunes establecerá un sistema de alerta sanitaria similar al de la contingencia ambiental que informará a la población sobre la situación de emergencia. El método será a través de un semáforo de cinco niveles que va desde el máximo, alto, elevado, medio y bajo. También dijo que se conformará un comité científico que valorará la situación de la enfermedad y emitirá el tipo de emergencia que se le requiere. Por su parte, el secretario de Salud del gobierno de la Ciudad de México, Armando Agüed, dijo que solo quedan ochenta y cuatro personas hospitalizadas con síntomas de influenza y veintidós enfermos ya fueron de dados de alta. Te informo también rápidamente que en estos momentos desde el Partido Acción Nacional está informando que ha solicitado nuevamente al jefe retire su propaganda electoral que ha iniciado junto con el día de hoy cuando precisamente comienza la campaña electoral porque dice el Partido Acción Nacional México todavía no está preparado para la contienda que tendrá todos estos días y se definirá el próximo cinco de julio. Gustavo, parte de lo que sucede en relación a este tema, la epidemia. Javier, gracias por tu reporte. Buenas tardes, noches, colega. Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Karen Ibarra, gracias por seguirnos por ahí y por televisión. Gracias por lo que escribiste en tu correo electrónico. Un abrazo hasta Arboleras en el Estado de México. Virginia de Pachuca. Gustavo, aquí tomaron la medida de que no se pusieran los vendedores ambulantes, pero ¿por qué no se iran los centros comerciales? Mira, Virginia, lo importante es que tú no vayas donde haya aglomeraciones. Silvia Negrete de Guadalajara. Gustavo, yo dependo de vender comida en las escuelas. A mí sí me está afectando económicamente. Yo vivo al día. Don Francisco Trejo de Acapulco. Gustavo, yo tengo un negocio de cartón y con las medidas sanitarias no he tenido nada de ventas. El señor Rodríguez de la Benito Juárez, Mi Negocio es el Comercio y esta semana es cerrado a causa del cerco sanitario de la influenza. Continuamos. Prohibido cambiarle. Prohibido cambiarle.